y hola qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal gente les voy a confesar algo no soy mucho de pedir likes en cuanto a vídeos pero en esta ocasión me saqué una partida que en realidad lo merece chicos cuando pido likes normalmente llegamos a una cifra de 100 150 mil quiero ver que se vea el apoyo en este vídeo y que lleguemos a una cifra récord de 200 mil likes en un vídeo en el canal yo sé que se puede con el apoyo de todos y esto no va a ser de a gratis chicos porque les traigo una partida fenomenal en verdad una de las mejores partidas un reto a doble francotirador y unos tiros que se van a quedar que uso hacks así que chicos los dejo con el vídeo y nos vemos chicos nos encontramos jugando solo versus escuadra en el nuevo modo de juego vamos a intentar que salga una mejor partida que la de ayer ya que he estado jugándolo y ya practiqué mucho mucho más así que venga muchachos tenemos que lea por cierto decidí equipármelo en esta ocasión que ahora sí vamos a poder reventar a puñetazos bueno 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 tenemos aquí cositas una mina vamos a dejarla aquí si alguien cae vale vale vamos a vernos ojo cayó alguien cayó alguien bien 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 no muévete muévete quítate brother buena 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 le reventamos ahí la cabeza no sé cómo tenemos a wm chicos tenemos a w vamos a intentar usarlo bien tenemos ahí alguien 300 perfecto si alguien no tiene gancho nadie lo nadie lo va a salvar de ahí nadie va a salvar ese tipo de de esa posición vamos a esperar vamos a esperar a ver a ver muévete vale aquí tenemos un mejor ángulo quiero ver si hay más movimiento aquí en la casa de los balcones hay que sacarle el máximo provecho a esta preciosura de a wm vale al parecer se calmaron las aguas chicos no hay nadie uy vale 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 lo veo hay que movernos hay que movernos vamos por aquí aquí está aquí está aquí está aquí está vamos a darle uy desapareció bro y esos hacks ha de andar bien lagueado debe de estar súper lagueado este men a ver mírenlo 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 vale vale se teletransportó no sé qué pasó ahí miren 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 vamos a darle no este tipo anda lagueadísimo estos son los peligrosos y ahí viene el otro y viene el otro vámonos 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 de aquí sabes que hermano aquí muere no quiero problemas cracks o podemos llegarles con puños saben no hacerla tanta de show a ver quiero rodear quiero rodear por aquí miren con el que lea me siento muy confiado podemos entrar y reventarlos como en los viejos tiempos ojo se están dando ahí plomo se están dando plomo vamos vamos de una de una ya lo que tenga que ser muchachos lo que tenga que ser venga uy aquí está buena 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 uy buenísima buenísima miren tenía bastantes uy tiene el nuevo lanzacohetes bro a ver no lo llevamos vale no tiene balas no tiene balas nos llevamos el otro awm vamos a intentar hacer una partida con doble awm nos llevamos estas dos armas súper súper chetadas y pues a mantener distancias chicos saben que con los awm no puedes acercarte a los enemigos es jugar siempre a distancias el último recurso si alguien se nos acerca pues van a ser los puños del que lea pero me siento confiado ya con que lea equipado me siento muy muy confiado ojo hay gente hay gente uy que tiro bro 1100 rápido rápido tenemos gente arriba también uy uy buena 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 ese tipo ya mero se ponía cubierto que buen tiro hermano que buen tiro que buen tiro le hicimos súper bien llevamos 7 kills 7 bajitas así iniciando bueno ahora si vamos a lootear en este estilo de juego tienes que usar tipo estas construcciones como paredes glue y está muy entretenido a mí me gustó la verdad hay unos que no les gustó a mí sí me gustó está muy bueno es algo totalmente diferente y eso es lo que emociona eso es lo que a mí me gusta que implementen cosas que no se hayan visto ahí comenten chicos en el chat qué les parece ojo viene uno vamos a ver si lo reventamos en un jugador bueno son dos a la bestia son tres vámonos 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 no 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 hay que distraerlos con esto vale vale que piensan que estoy en cualquiera de estos tres no vienen corriendo hermano muévete 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 uy sí se quedaron en la parte de atrás ojo ahí vienen ahí vienen ahí vienen buena uy buena tiradísimo perfecto dos suelo dos suelo dos suelo falta uno falta uno falta uno no 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 me dan no no los puedo ver siguen atrás de esos muros con las bombas buena uy les cayó una bomba bro les cayó una bomba vamos 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 creo que la bomba los tiró a todos miren 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 si se están recorriendo vamos a aprovechar vamos a aprovechar y creo que les quedó uno vivo miren y les quedó uno vivo de su escuadra pero no se encontraba en este lugar que buena bomba cayó ahí señores andamos de suerte esta partida pinta bien simplemente quedan doce enemigos no hay que regarla hay que mantener nuestras distancias para asegurar esta partida que está saliendo espectacular así vamos moviendo este reparador aprovechamos que casi no hay movimiento aquí en pic quiero asegurar la partida chicos ya con estas kills me basta para llegar hasta el final escuché algo vale bien hay que rematar de una ok perfecto creo que tenía escuadra pero bueno ahí viene ahí viene un vehículo uy tenemos gente arriba también uy no se movió no maldita sea bro uy el truco uy casi se vuelve a parar casi me hace el truco maldita camioneta va haciendo zig zag bro quédate quieto hermano no vete al carajo bueno buena 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 tirado tirado bien queda uno queda uno queda uno buenísima buenísima qué buenos tiros qué buenos tiros ojo con la zona bien bien ya se va retirando chicos la zona del danger es la que nos quiere ahorita demoler quedan cuatro enemigos esta no la podemos llevar 14 kills solo versus escuadra en un reto de solo sniper ojo buena qué op está el awm chicos qué op está el awm lo voy a seguir diciendo es el arma de este meta el que no agarre un awm y lo deje la verdad no sé qué tiene en la cabeza bueno bueno veneno estos tres que faltan deben de andar por este sector vamos a un lugar céntrico construimos nuestro edificio y siento que los podemos franquear de aquí tengo una duda gente no sé si aquí esté activado el daño por caída no lo he revisado uy creo que sí está sí 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 bueno hicimos el pequeño experimento vamos a curarnos hay daño por caída yo creía que estaba desactivado pero bueno es bueno saberlo tenemos al último aquí 1100 bro a robar buena 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 16 bajas quedan dos quedan dos esta partida puede ser nuestra ahora el problema es cuando estamos tan alto si podemos bajar con el gancho yo pienso que sí si da para en el árbol vale vale tengo que estar en el relieve allá va el otro allá va el otro allá va el otro no no lo alcanzo a ver así vale perfecto perfecto vamos a zona vamos a zona uy trae trae lanza papas corre 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 no tenemos nada de corta tenemos que correr no 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 ahora sí asómate ahora sí asómate brother ya te tomé la distancia ahora sí ahora sí no sé si quede un dúo o estén separados los que quedan quedan dos enemigos chicos tenemos que hacerlo súper bien ya que el chaleco lo tenemos quemadísimo cualquier papa nos va a mandar a lobby vale por ahí debe de andar por la antena tenemos zona tenemos zona a nuestro favor uy trae las botas propulsoras a ver no no me da punto rojo se está cubriendo bien él la está haciendo chido vale vamos a esperar que él venga que él venga yo no me voy a arriesgar a ir buena uy buena no sí trae lanzamisiles a ver a ver a ver no 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 este men me la va a hacer tenemos que curarnos tenemos que curarnos muévete 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 chicos me retiro de free fire que tiro acabo de hacer brother que tiro chicos revienten con su me gusta voy a ver si en la edición le pongo ahí la repetición que tiro bro que tiro a ver a ver a ver a ver a ver a ver